La pregunta del millón, ¿volverá a Lujambio o no volverá a Lujambio? Volver tengo que ver por cojones. Pero ¿volverá para irnos de aquí al rico o para quedarnos aquí? Pues tengo poco tiempo para estar con Omar, pero espero que venga el Capi y nos dé la noticia de que ha ganado. Y así le damos a Omar con un canto en los dientes, se tiene que quedar como a caliente y se le pasa ese bajón que tiene. Yo creo que el Capi va a hacer lo posible como para que se quede y siga luchando. Es un futuro conquistador, Omar. No trae corriña, tío. Muy buenas, Cóndores. Falta alguien por aquí, ¿no? No ha gustado, Jolobo. Jolobo, acérquete, por favor. Pues, Juan Mari, cuenta qué es lo que ha pasado. Bueno, hemos ido a Pachi, a Saraya y a Saraya. El tema era, había que hacer problemas de matemáticas. ¿Y qué ha pasado en el juego? ¿Sabéis quién ha hablado? Saray. Saray. Pachi ha quedado el segundo, estaba ya la mínima. La primera no sale bien, ha vuelto a hacer a su total acuerda. Ya de principio ya los números ya no me entran en la cabeza, no se ha de calcular. ¿Restas cuadradas? Restas cuadradas no he podido, no he pensado saber hacerlo. Y hemos quedado los últimos. Se ha llevado una cancela de comida, el primero. Y seguimos como estamos. No hay ni cambio de campamentos. ¿No hay cambio de campamentos? No. Bueno, pues mira, no solo no habéis ganado, sino que habéis perdido. Entonces está claro que esta semana alguien se tiene que ir a casa. ¿Qué va a pasar ahora? Pues está claro. Tú lo has intentado, no has podido. Pero, como consecuencia de tu derrota, uno de ellos se tiene que ir. Y ya llevamos hablando, y hablando, y hablando, e intentando, e intentando, e intentando. Y no, 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 y no, y no, y no, y no, y no. Esa persona está ya, bueno, ya no quiere estar aquí. La cabeza está en otro sitio. Es un miembro más. Lo que no puede es mandar a una persona que está en condiciones, sobre todo honesto, con ganas, con ilusión, con ganas de pela hasta el final, y tiene otra persona coja, que me está todo el equipo cojeando, y cojeando, y cojeando. No, no ha estado cojando. Bueno, ahora llevas unos días ya que estás cojeando, que estás cojeando, y por mucho que la arries la pierna. Eso no. Sí. Yo creo que cojeando no está. Ya llevas días con tu cagalera, no cagalera, no cagalera, y cagalera, y cagalera, y cagalera, y cagalera. Yo también llevo tres días sin cagar, al fin he cagado, he andado, he corrido, he hecho lo que estoy y he cagado. Pero no digas mentiras. Lo que puedo más es tomar ahora mismo. Sí que sí, pero mentiras no me digas. Yo no he cojeado al equipo en ningún momento. Bueno, que estás cojeando en el sentido que no quieres estar, entonces ya el equipo está desequilibrado. Coger, le llamo eso, no quiero decir que has estado haciendo cosas y has estado colaborando con el equipo, pero ya estabas cojeando y no, es que ya no... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? La palabra coje a lo que es. Tener un miedo... Pero si te parece que es así, pues... Lo que veo, estoy bien así. Vale, vale. Si te quedas tú aquí, el equipo está... el equipo está mal. Estamos los que tenemos que estar fuertes y con ganas, y una persona que está aquí por estar, es mejor que no esté. Sí, sí, por eso me voy. Bueno, pues la decisión... es la decisión que... que lo he tomado y bueno, ni más que hablar. Bueno, pues chico, Omar, ya eres mayorcito, ya tienes que ser consecuente con las decisiones que tomas. Sí. Yo no sé, creo que te vas a arrepentir en casa. Sí, puede. Pero, bueno, ya está la decisión tomada, aquí les dejas a los cuatro y al jefe, tú te vas, que es lo fácil, comerás, dormirás, te ducharás, todo lo que quieras, pero al final esto te ha venido grande. Sí, sí. Aquí puede haber conquistado el fin del mundo, y desde luego para conquistar el fin del mundo hay que pelear. Y el que sigue dando el camino, pues no pelea. Entonces, bueno, Homari, ya está la decisión tomada, equipo. Él se volverá a casa, tenéis ahora un minuto para despediros, y Omar me acompañas. ¿De acuerdo? Venga. Bueno, ¿viste por hoy? Cómete todos los pinchos. ¿Qué raíz cuadrada te ha tocado? ¿Qué raíz cuadrada era? No, no, no. No llores. El fin del mundo no va a conquistar Pero parece que algún corazón sí Eso es lo que se lleva de Patagonia Y toda la gente que he conocido también Bueno, está bien Y Cóndores, ya para terminar Porque yo me voy con Omar Ánimo, ánimo porque ganar un juego de inmunidad Puede cambiar todo aquí Estáis muchos días sin comer, estáis metidos en esta cueva En este agujero, la humedad Sin fuego, todo lo que queráis Pero nunca, nunca os vengáis abajo Nunca os vengáis abajo Porque cuando menos esperéis Surge la victoria, entráis en racha Y puede cambiar automáticamente todo Pues venga, ánimo y nos vemos en el Juego de Inmunidad Unos cervezas a mi salud Y una botella de vino también Y la tarta de queso Venga, nos vemos en Espeitia Ya te haré una quesada rica Papuyo